Hola, bueno, me han dado la señal de arranque, estamos complicados con esto de no tener el ida y vuelta, es un poquito más difícil que con el Zoom, etcétera. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Pablo Arias, soy profesor titular de fisiología y soy médico endocrinólogo, aunque no ejerzo en este momento porque tengo un cargo full time en la facultad. Tengo que, por pedido del Centro de Estudiantes, realizar esta revisión de temas de desarrollo puberal, o sea, el comienzo y la menopausia, que sería el final de la vida reproductiva en la mujer. Como ustedes ven acá, en este gráfico, no sé si se puede ver el marcador, ustedes no sé si ven el cursor, porque a veces aparece en rojo, aparece en no, me parece que no está apareciendo el cursor. Es complicado este tema. En el gráfico, ustedes tienen un periodo de vida fetal, donde se pone en marcha el... Perdón, discúlpenme un momentito porque tengo un familiar muy grave en Buenos Aires y tengo que atender este llamado, ¿sí? Discúlpenme un segundito. Hola. Sí. Sí, Sabrina, ¿qué tal? No, no, quería saber, porque me dijo la abogada que no puede hacerse cargo del tema, le voy a pedir a algún amigo con el documento, la que te quería preguntar es, ¿qué ayuda podemos tener desde...? Porque en muchos hospitales ocurre que la gente de altas tiene cocherías conocidas. Sí. No, 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 esa es la duda. No, 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 no. Ajá, bien. Ajá. 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 Bien. Perfecto, sí, sí hay un reembolso por parte de Pamela. Bien. Sí. Bien. Sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí. En cuanto lo tenga, no, no, en cuanto lo tenga te lo paso. Bien. Sí. Perfecto. Decapitarse de la alcilla. Bueno, bien. Muchas gracias, Sabina. Hasta luego. Perdón, estoy de vuelta. Discúlpenme, pero estos problemas de la pandemia, no poder viajar a Buenos Aires a hacerme cargo de una tía que tengo muy grave allá, que soy el único familiar, la verdad, me complica, me preocupa. Qué sé yo. Bien. Y vamos, entonces, por el desarrollo de la evolución, entonces, de la secreción de gonadotrofinas en las distintas etapas de la vida. Y como ven ustedes, tenemos un inicio de la actividad del eje hipotáramo hipófisogonadal, con picos importantes de gonadotrofina en la vida fetal. Luego, un pequeño rebrote al principio de la infancia, pero ya a partir de los seis meses, aproximadamente, el eje entra en un estado de latencia, con niveles un poquito más altos de FSH que de LH, pero sin una pulsatilidad apreciable. Hasta que en la pubertad se despierta, entonces, el eje y comienza a haber pulsos apreciables, sobre todo de los niveles de LH. Y estos pulsos continúan, entonces, durante aproximadamente 30, 35 años, hasta que sobreviene en la quinta, al final de la quinta, al principio de la sexta década de vida, sobreviene esta elevación de las gonadotrofinas, que es característica, entonces, mucho más importante en la mujer que en el hombre, en la cual predomina nuevamente el nivel de FSH. El aumento en los varones, bueno, aunque no es el tema de hoy, también se produce, aunque es mucho menos marcado. Los varones tienen también una elevación con la adultez mayor de los niveles de gonadotrofina, una caída del funcionamiento del eje hipotálamo hipofisotesticular, lo que se denomina andropausia. Pero bueno, ese será tema de otra clase. Vamos a ver, en primer lugar, esto, es muy importante que nosotros recordemos que el hipotálamo secreta el factor liberador GNRH que actúa sobre las células gonadotropas de la adenohipófisis y que estas células gonadotropas secretan LH y FSH, las que van a estimular al ovario para que secreten los esteroides, fundamentalmente estradiol, y progesterona, y en distintos momentos del ciclo, y además la hormona proteica inhibina. Estradiol, acá representado como estrógenos, retroalimenta en forma positiva sobre el folículo ovárico, y esto es lo que hace que el ovario dominante vaya secretando cada vez más cantidad de estradiol, y también retroalimenta en forma negativa durante una parte del ciclo, pero en forma positiva durante otra parte del ciclo. ¿En qué parte del ciclo va a retroalimentar en forma positiva? Y aproximadamente entre los días 8 o 9 del ciclo y 14. Va a haber una retroalimentación positiva, entonces, a nivel adenohipofisaria y a nivel del hipotálamo, que es la que genera el pico preovulatorio de gonadotrofina, fundamentalmente LH. La inhibina, que se secreta durante todo el ciclo, pero fundamentalmente en la segunda parte, va a inhibir la secreción de LH, sobre todo a nivel adenohipofisario, y la progesterona va a tener un efecto importante disminuyendo la secreción de gonadotrofina por parte de la adenohipófisis y frenando los pulsos de secreción de GNRH a nivel hipotalámico. La combinación de estrógenos en forma continua inhibiendo la secreción de gonadotrofinas a nivel adenohipofisario y de progesterona inhibiendo a la adenohipófisis y al hipotálamo es lo que justifica el uso de estas hormonas en los preparados anticonceptivos orales para frenar entonces la secreción de gonadotrofinas, o sea, para ejercer su efecto anovulatorio. Bueno, como ustedes recuerdan entonces, tenemos este gráfico, lo tienen que conocer muy bien, hay, como les decía, un aumento importante de los niveles de estradiol alrededor de los días 9, 10, 11, hasta el día 14, y este aumento de los niveles de estradiol que se produce por la acción del folículo de Degraff es el que va a desencadenar el pico preovulatorio de gonadotrofinas, fundamentalmente de LH y con mucha menor amplitud de FSH, que determinan entonces la ovulación. Acá se produce entonces la ruptura folicular, se produce el cuerpo hemorrágico y el cuerpo hemorrágico se organiza para formar el cuerpo lúteo. Y del cuerpo lúteo depende entonces la secreción de progesterona que caracteriza la segunda fase del ciclo, la fase lútea o progestacional, en la cual también hay un discreto aumento de los niveles de estrógenos. Todo esto va a ejercer un efecto, por un lado, trófico y por otro lado, secretor, sobre todo en esta fase a nivel del endometrio, en la capa funcional. Este periodo endometrial se llama fase secretora, porque las glándulas secretan una cantidad importante de agua, moco y glucógeno, que sirven eventualmente para la nutrición del embrión, si es que se implanta, y cuando termina la vida del cuerpo lúteo, porque está programado para desaparecer después de un periodo de aproximadamente 15 días por sus mecanismos celulares y por la presencia de determinadas señales intraobáricas, se va a producir entonces la luteolisis, caen los niveles de progesterona y estradiol, y se produce entonces el cierre de las arterias espilaradas, y se produce la descamación de la capa funcional del endometrio y la menstruación. Y esto ocurre aproximadamente en el día 28 del ciclo. Y comienza entonces un nuevo ciclo menstrual, y esto sería lo que está ocurriendo en la etapa fértil. Vamos a ver qué es lo que pasa durante los periodos previos a la instauración del funcionamiento del generador de pulsos de gonadotrofinas, que es el que desencadena entonces la actividad cíclica característica de la etapa reproductiva. Las neuronas productoras de GNRH están presentes en el hipotálamo basal alrededor de la semana 9, y ya a partir de la semana 10 la hipófisis comienza a secretar LH, el sistema porta hipofisario se establece durante un periodo de aproximadamente un mes, y aproximadamente en la semana 13 o 14 ya está llegando GNRH a la adenohipófisis por el sistema porta. La diferenciación de las gónadas es precoz, a diferencia de los testículos se diferencian a fines de la semana 7, y ya a partir de la semana 8 hay producción de andrógenos, que depende en primer lugar de la secreción de gonadotrofina coriónica humana de la madre. Esta sería una función entonces a tener en cuenta cuando uno pregunta cuáles son las funciones de la gonadotrofina coriónica, por un lado es mantener el cuerpo lúteo, pero en el caso de las gónadas del feto también estimulan la producción de andrógenos. Y a partir del quinto mes, la LH de origen hipofisario del feto va a controlar la función testicular. En el ovario el desarrollo es un poco más complejo, se inicia en la semana 10, y ya tenemos entonces en la semana 12 las células tecales, o análogos de las células tecales, que sintetizan andrógenos y se produce su aromatización. Hay una intensa actividad mitótica por parte de las células germinales primitivas, las ogonias, y a partir de la semana 10 continúa un número importante de divisiones meióticas que se va a mantener hasta el nacimiento y después se detiene. Se detiene la división meiótica en el estadio de diplotene, y quedan entonces los folículos primarios. Hay que recordar entonces que el número de folículos primarios se establece en este momento. Va a haber, a partir del nacimiento, una pérdida muy importante del número de folículos, que es el que condiciona que lleguemos a la etapa puberal con un número de aproximadamente 400.000 por ovario. El eje empieza a pulsar. Fíjense ustedes que se observa una actividad pulsátil por parte de hipotálamos fetales. Estos son, obviamente, hipotálamos obtenidos en fetos que no han llegado a término, y se ve aquí como pulsan esos hipotálamos. O sea que ya el funcionamiento del generador de pulsos está dado a partir de la semana, a partir del quinto o sexto mes de vida. Y vamos a tener entonces la capacidad de la adenohipófisis de responder a estos pulsos de LH con descargas de, a estos pulsos, perdón, de GNRH con descargas de LH. Entonces, en la segunda mitad del segundo trimestre, el eje hipotálamo hipofisogonadal está funcionando en los tres niveles. Las gonadotrofinas caen hacia el momento del parto, hay un pequeño pico alrededor del tercer mes o sexto mes, y luego el eje entra en una fase de latencia o de quiesencia, que se denomina hiato prepuberal. Hasta que después, alrededor de los ocho, nueve años, comienza nuevamente la actividad. En primer lugar, tenemos que establecer que la pubertad es un fenómeno que se origina en el hipotálamo. Las gónadas no tienen ninguna participación, y ustedes ven acá, por ejemplo, en este gráfico, que son machos de monos, macacos, resus, castrados, en los cuales se ve que aproximadamente a los dos años, que es cuando empiezan a tener los inicios de su madurez, los mecanismos hacen que la GNRH empiece a pulsar solita, a pesar de que estos animales están castrados. Quiere decir que no hay una participación de las gónadas en el mecanismo de desarrollo puberal. Y lo mismo ocurre en monas, resus, castradas, fíjense ustedes. Entonces, acá tenemos los niveles de LH y FSH que empiezan a aumentar en forma, estos son de FSH un poco más variables, que empiezan a aumentar, entonces, aquí en forma espontánea, a pesar de que los animales no tienen las gónadas. La sede del cambio es la sede hipotalámica, y esto se demostró a través de un experimento muy sutil, en el cual un grupo de investigadores liderados por Ernst Knobel en Estados Unidos, demostraron que si uno infundía GNRH en forma pulsátil, o sea, le conectaba a los animales una bomba que tiraba pulsos de GNRH, se veía que estos animales tenían aumentos cíclicos de los niveles de estradiol, que empezaban a tener ciclos bifásicos, o sea, con secreción de progesterona, y por lo tanto, esto llevó al descubrimiento que los, digamos que el hipotálamo era el encargado de generar los cambios que llevaban a la maduración de todo el eje. Y acá vemos entonces que cada uno de estos ciclos que se inducen por la infusión pulsátil de GNRH es seguido de una, acá la letra M corresponde a un periodo menstrual. ¿Cuáles son los mecanismos que están detrás de esta reactivación del eje? Hablamos de reactivación porque sabemos que el eje está funcionando a fines de la vida fetal y se detiene, o sea, que lo que hay es una reactivación de este eje. Durante una época se postuló que había un cambio de sensibilidad del hipotálamo al feedback negativo ejercido por los esteroides gonaduales, o sea que lo que ocurría, en teoría, para muchos investigadores, era que el hipotálamo dejaba de responder al feedback y por eso aumentaba la secreción de GNRH, pero esto ha sido descartado. No hay un aumento en el contenido hipotalámico de GNRH ni en la expresión del mensajero en forma previa a la transición puberal. Sabemos que todo el equipamiento necesario para secretar GNRH está preparado para funcionar, pero el factor que lo pone en marcha está corriente arriba, o sea, por encima de estas neuronas de estas neuronas en los circuitos que controlan la actividad del generador de pulsos. La señal que pone en marcha esta activación o esta reactivación del eje permanece en el campo de las especulaciones. Hay distintos candidatos. Durante mucho tiempo se habló de una teoría gabaérgica. En este momento está en boga una teoría peptidérgica, pero digamos que cualquiera de las dos teorías tiene gente que la defiende, gente que dice que no son la misma y es muy probable que ambas teorías estén funcionando en forma sinérgica. ¿Cuáles son los mecanismos? Acá tenemos algunos candidatos. Aumento de señales estimulatorias como glutamato, y el péptido quispeptina. Otros, la disminución de la inhibición por gaba y otros neurotransmisores inhibitorios, como por ejemplo la taurina o el neuropéptido Y, y otros que dicen que son señales periféricas como la leptina o el IEGF1, las que llevan adelante la reactivación del eje. Con respecto al glutamato, en animales es posible inducir el desarrollo puberal inyectando un agonista de los receptores de glutamato, que como ustedes saben, es un aminoácido neurotransmisor que despolariza por el ingreso de sodio y en otros receptores calcio, las neuronas a nivel hipotalámico y produce secreción de GNRH. Y aquí tenemos entonces un experimento en donde se va a inducir el aumento de los niveles de LH con inyecciones ya sea de GNRH o de este agonista glutamatérgico que se llama NMDA o N-metil de aspartato. Entonces, este sería un mecanismo posible. La contraprueba, si uno bloquea los receptores glutamatérgicos con un bloqueante que se denomina AP5, se va a producir un retraso. Fíjense ustedes, este es un resultado experimental obtenido en ratas hembra. Las ratas hembra muestran alrededor del día 35, 36, dependiendo de la cepa y hasta el día 40, un aumento del tamaño del orificio vaginal y esta apertura vaginal se debe al incremento de los niveles de estrógenos y se utiliza como parámetro para establecer que esas hembras alcanzaron la madurez sexual y como ven ustedes acá, cuando uno bloquea los receptores glutamatérgicos, se produce un retraso de aproximadamente 6 días en la apertura de la vagina y esto está hablando entonces de que el glutamato tendría un nivel, una participación aparentemente estimulatoria y cuando nosotros lo bloqueamos la pubertad se retrasa. Ustedes dirán 6 días, gran cosa, retraso de la pubertad 6 días, no es demasiado. Obviamente en una rata sí, es un tiempo importante. La liberación de glutamato, esto lo hemos podido medir nosotros con cánulas colocadas dentro del hipotálamo. Acá vemos nosotros que en la etapa prepuberal se va produciendo un incremento de los niveles de glutamato en la rata hembra. Esto sería en el día 25, esto sería en el día 33 aproximadamente y esto sería en el día 39 cuando ya tienen los animales su apertura vaginal y vemos entonces cómo los niveles de dos neurotransmisores aminoacídicos que actúan sobre el receptor de glutamato, uno de ellos es el aspartato y otro el glutamato propiamente dicho, los niveles de estos neurotransmisores en el hipotálamo aumentan significativamente y esto entonces habla de una correlación temporal entre el aumento de los sistemas glutamatérgicos del hipotálamo y la aparición de la pubertad. Con respecto a la quispertina, este es un péptido bastante grande, una proteína de 145 aminoácidos que se sintetiza en el núcleo arcuato del hipotálamo que como sabemos es uno de los núcleos involucrados en la regulación del eje, aumenta potentemente la secreción de GNRH y cuando uno hace inyecciones repetidas de quispertina en ratas y hembras jóvenes se produce un adelanto de la pubertad cuando por contraparte en el humano si hay mutaciones que inhiben la función del sistema por ejemplo del receptor de quispertina se produce retraso puberal y viceversa si existen mutaciones activantes del sistema del gen de la quispertina se va a producir una pubertad precoz. Con respecto al GABA hay una relación directa entre los niveles de GABA y la existencia de un freno en la actividad del eje. Fíjense ustedes aquí esto es un estudio realizado en monos cuando los niveles de GABA están elevados en el hipotálamo de monoresus monoresus son hembras los niveles de LHRH son bajos y a medida que se van produciendo los cambios puberales vamos a ver que hay una disminución de los niveles de GABA y esto estaría permitiendo entonces que los niveles de LHRH aumentan está claramente demostrado que el GABA tiene un efecto inhibitorio sobre el generador de pulsos de GNRH. cuando nosotros bloqueamos esto es un típico experimento farmacológico cuando nosotros bloqueamos el efecto del GABA con un antagonista que se une a los receptores e impide que el GABA actúe vamos a ver que se produce un aumento de la edad de la primera menstruación en Monas Resus y también un adelanto de las ovulaciones como está bien claro esta menarca este primer sangrado no es ovulatorio por eso están discriminados la edad de la menarca o de primer sangrado con la edad de la primera ovulación y de la segunda ovulación este fenómeno obviamente también ocurre en las mujeres sabemos que los primeros ciclos son anovulatorios y también lo son los últimos al finalizar la etapa fértil los ciclos se van haciendo anovulatorios hasta que se empiezan a espaciar y terminan desapareciendo como vamos a ver después cuando nosotros aumentamos la actividad gabaérgica vemos que se produce un retraso en la apertura vaginal este gráfico está mostrando estos serían los días en los que se produce la apertura vaginal fíjense ustedes en los animales control la apertura vaginal se está produciendo a partir del día 29 y culmina en el día 34 estos serían los animales control y en estos animales que están recibiendo un agonista gabaérgico se produce un retraso de la apertura vaginal que es muy significativo entonces esto nos da pie a pensar de que el gaba está ejerciendo un freno y que si nosotros mantenemos ese freno en forma artificial dando un agonista gabaérgico retrasamos la aparición de la pubertad volviendo para atrás si nosotros damos un antagonista gabaérgico adelantamos la pubertad entonces estos argumentos son bastante convincentes como para decir que el freno gabaérgico es un mecanismo importante para determinar la puesta en marcha o la de alguna manera el renovado inicio de la actividad del eje hipotálamo hipófiso bonadal acá tenemos un agonista del receptor gabaérgico la taurina que realiza el mismo efecto si nosotros infundimos taurina en forma crónica en el hipotálamo de los animales vamos a ver un retraso significativo de aproximadamente 4 o 5 días de la edad de apertura vaginal de las hembras o sea un retraso del desarrollo puberal ¿qué ocurre con la leptina? la leptina como ustedes ya saben de nutrición le da al hipotálamo una señal sobre la magnitud del depósito de energía en el tejido adiposo la leptina tiene un aumento en sus niveles durante el desarrollo puberal y hay investigadores que han dicho que este aumento de los niveles de leptina es el que pondría en marcha el funcionamiento del eje pero este aquí que si nosotros vemos los niveles de leptina durante el desarrollo puberal vamos a ver que no siempre se va a producir este incremento en forma previa por ejemplo en las mujeres si la leptina comienza a aumentar antes de que se ponga en marcha el aumento de estradiol en cambio en los varones no en los varones hay un aumento de los niveles de leptina bastante previo al aumento de los niveles de testosterona esto está hablando de alguna manera de un factor estimulante de la leptina de la actividad del eje sin embargo la secreción de testosterona es fíjense ustedes va a incrementarse estos en monos intactos la secreción de testosterona marcada aquí se incrementa sin que haya una variación importante en los niveles de leptina o sea no es indispensable para el aumento de los niveles de testosterona que se incrementen los niveles de leptina en animales y por otro lado no está mostrado aquí pero cuando existen variaciones importantes en los niveles de leptina porque tanto las chicas las niñas como los varoncitos tienen niveles más altos de leptina porque tienen un aumento del tejido adiposo esto no se refleja en una puesta en marcha del mecanismo de desarrollo puberal o sea que no hay un adelantamiento importante de el desarrollo puberal en chicos que tienen niveles más altos de leptina hay un aumento de leptina entonces que precede al aumento de bonadotrofinas y de hormonas sexuales pero esto se debe no a un efecto de tipo estimulante sino a un efecto permisivo o sea lo que están haciendo los niveles de leptina es permitiendo que el gatillo que pone en marcha los cambios actúe y esto se ve precisamente este nivel permisivo se ve porque cuando los niveles de leptina están bajos porque hay por ejemplo un déficit nutricional o otra causa que produzca una disminución del tejido adiposo el desarrollo puberal se retrasa vamos a avanzar entonces y nos vamos al otro extremo de la al otro extremo entonces de la vida reproductiva y vamos a hablar del final entonces este incremento marcado de las gonadotrofinas con predominio de la FSH que caracteriza a la etapa climatérica hay que hablar un poquito de con propiedad de estos términos si la menopausia natural es el cese permanente de las menstruaciones debido a la pérdida de actividad folicular del ovario y se requieren 12 meses consecutivos de amenorrea para que se pueda establecer el diagnóstico de menopausia la perimenopausia es el periodo que engloba los dos años o tres años previos a la menopausia con cambios endócrinos biológicos y clínicos característicos y al primer año posterior a la misma en este periodo de transición periodo climatérico hay la parte inicial perdón del periodo climatérico una gran variabilidad en la duración de los ciclos menstruales se van a aumentar gradualmente las gonadotropinas fundamentalmente la FSH y las hormonas ováricas la inhibina la hormona antimuleriana los esteroides sexuales van a disminuir en el caso del estradiol es más precoz el descenso del estradiol y luego va a disminuir la androtenediona quiere decir que la secreción de andrógenos por parte del ovario se mantiene por más tiempo que la secreción de estrógenos y esto se acompaña entonces desde el punto de vista clínico lo primero que aparece en la etapa climatérica es una disminución de la fertilidad por la presencia de ciclos anovulatorios lo que pasa que no es un motivo de consulta porque ya en esta etapa la búsqueda de descendencia es bastante poco frecuente entonces lo primero que aparece como motivo de consulta clínica eventualmente es la variabilidad en la duración de los ciclos menstruales que se van a ir espaciando hasta que termina entonces la etapa de amenorrea se prolonga por más de por un año o más y ahí ya tenemos el diagnóstico de menopausia aquí tendríamos entonces graficado el evento menopausia es un evento el menopausia es un evento así como la menarca es un evento la menopausia es un evento también no hay una etapa de menopausia sino que es un momento es un hito un jalón en realidad no es correcto decir que una mujer es menopáusica sino que en todo caso se encuentra en la etapa postmenopáusica como decíamos entonces tenemos una premenopausia que tiene un tiempo variable en la cual empieza a haber síntomas de falla ovárica entre ellos como dijimos la disminución de la fertilidad y eventuales cambios en los ciclos tenemos la perimenopausia que engloba aproximadamente dos años antes y un año después de la menopausia y a partir de la misma tenemos la postmenopausia que se puede extender hasta comenzar la etapa de adulto mayor por periodos de algunos autores cinco a diez años todos estos componentes forman parte de la transición climatérica la etiología de los cambios son realmente fueron en algún momento motivo de discusión y hoy en día está totalmente aceptado que la etiología de la menopausia o el factor causal es la disminución de la actividad intrínseca del ovario como inicionadora de los cambios endócrinos del ciclo como habíamos dicho el folículo tiene la capacidad de ir desarrollando un feedback positivo local para el estradiol que hace que aumente su propia secreción y este aumento de la secreción de estradiol es el que va a desencadenar el feedback positivo a nivel hipotánamo hipofisario y los picos de gonadotrofinas que ponen en marcha la ovulación la formación del cuerpo lúteo etcétera cuando el ovario pierde esta capacidad desaparece entonces en primer lugar la secreción ovulatoria de estradiol y de gonadotrofinas se produce entonces ciclos zonavulatorios y a medida que continúa la pérdida de folículos que como dijimos están presentes en un número fijo esto va a llevar entonces a que caiga la cantidad total de estradiol y va a ir disminuyendo entonces el estímulo que pueden ejercer a nivel de distintos órganos blancos órganos reproductivos y no reproductivos y esto va a generar cambios muy importantes que tienen consecuencias clínicas entonces no hay un componente hipotálamo hipofisario que esté involucrado directamente en la generación de la menopausia y acá lo que ven ustedes es como van cayendo fíjense ustedes el número de folículos primordiales a lo largo del tiempo y como ven ustedes hay un componente más más lento que tiene lugar entonces durante la vida fértil y luego a partir de los 35 años este componente de pérdida se acelera y cuando estos folículos llegan a un número aproximadamente de folículos primarios llega a un número de entre 500 y 1000 ya ahí se va a producir irinablemente el cese de la función ovárica los cambios hormonales que se producen y en primer lugar lo que vamos a tener es una disminución de hormonas ováricas proteicas las más sensibles que se miden en este momento son la inhibina y la hormona antimuleriana que desde el comienzo de la etapa perimenopáusica ya muestran niveles bajos mientras que la gonadotropina FSH que es la más sensible va a mostrar valores normales o normales altos en la etapa inicial pero perimenopáusica y ya para el final de la etapa perimenopáusica o sea una vez que se instala la amenorrea muestra una clara elevación y por supuesto se mantiene elevada en la etapa pomenopáusica con respecto al estradiol el problema del estradiol como elemento diagnóstico si bien disminuye lo hace su secreción tiene forma de picos entonces hay oscilaciones muy importantes que impiden que uno pueda utilizar los niveles de estradiol como una herramienta para marcar los cambios precoces en la secreción hormonal y si como ustedes ven aquí al final de la etapa perimenopáusica o sea aproximadamente dos años después de la menopausia los niveles de estradiol están claramente disminuidos y así se mantienen en la etapa pomenopáusica y por último la progesterona vamos a tener niveles normales o bajos obviamente si tenemos ciclos anugulatorios no van a estar los niveles van a estar bajos y al final de la etapa perimenopáusica ya no hay más formación de cuerpo lúteo los niveles de progesterona están ausentes y así se mantienen durante el resto del periodo pomenopáusico hay que tener en cuenta que la androstenediona de origen ovárico puede aromatizarse a estrona en tejido adiposo en hígado por ejemplo y esta androstenediona no proviene solo del ovario tienen que recordar que la androstenediona puede ser sintetizada por las suprarrenales esto significa entonces que las mujeres que tienen sobre todo una cantidad importante de tejido adiposo por eso el peso influye mucho sobre el grado de aromatización las mujeres entonces con una cantidad excesiva de tejido adiposo pueden aromatizar una cantidad importante de androstenediona para formar estrona y esto lleva a la presencia de una actividad estrogénica que se continúa y que puede tener efectos deleterios o efectos de alguna manera perjudiciales porque la presencia de niveles de estrógenos aumentados en forma continua puede producir alteraciones proliferativas a nivel de endometrio y a nivel de la mama y generar entonces tejidos preneoplásicos o modificaciones precancerosas en estos órganos acá tenemos los valores entonces de estrona que se mantienen entonces la testosterona cae y los niveles de androstenediona que se van a mantener un poco más bajos pero se van a mantener todavía porque hay una fuente entonces adrenal de androstenediona para terminar entonces vamos a hablar de algunas manifestaciones clínicas estas manifestaciones clínicas se producen por la falta de unión del estradiol que entra en descenso a los tejidos blancos ricos en receptores estrogénicos en sistema urogenital mama hueso sistema cardiovascular hígado tejido adiposo sistema nervioso central etc y las manifestaciones más importantes son en la esfera genital la presencia de sequedad vaginal y disminución del trofismo con las modificaciones relacionadas entonces con dificultades o dolor durante la realización del acto sexual a nivel de la esfera urológica incontinencia y aumento del número de infecciones urinarias a nivel de hueso osteopenia o sea disminución de la masa ósea que puede llevar a alcanzar grados importantes y producir entonces osteoporosis a nivel del aparato cardiovascular vamos a tener un aumento de la frecuencia de fenómenos coronarios las mujeres tienen una protección cardiovascular mientras tengan los niveles de estrógenos elevados y esta protección se pierde por aumento de los niveles de colesterol LDL el llamado colesterol malo y disminución de los niveles del colesterol bueno entre comillas o colesterol HDL a nivel del sistema nervioso central puede haber cambios psicológicos insomnio disminución de la libido etcétera y hay una tendencia a la obesidad central producida por la caída de los estrógenos pero también por un aumento relativo de la actividad androgénica bueno y aquí entonces terminamos por el momento y me pregunto cómo vamos a hacer para poder dar origen a una conversación o a un intercambio de mensajes o de preguntas yo no sé cómo me pueden hacer llegar preguntas quizás a través del chat que está manejando Juliana puede ser que me envíen preguntas Juliana ¿estás ahí? ¿estás ahí? ah i i i i i i i i Bueno, no recibo feedback de Juliana y me va a resultar un poco difícil contactarme con ustedes. No tengo manera de recibir las preguntas. Una forma que se me ocurre, podemos tener, pero no en este momento, es que ustedes me envíen sus preguntas por mail. El mail es drpabloarias, arroba hotmail.com, drpabloarias, todo junto, arroba hotmail.com. Ahí me está llegando un mensaje. ¿Qué estímulos desencadenan la pubertad? Bueno, realmente traté de hacerlo claro durante la presentación. Los estímulos que desencadenan la pubertad son fundamentalmente factores estimulantes, como sería el aumento de los niveles de X-peptina y la disminución de los niveles de GABA. O sea, tenemos un factor estimulante descrito muy recientemente o en la última década, que es el aumento de los niveles de X-peptina, y desde los años 90 aproximadamente se viene describiendo la disminución de los niveles de GABA en el hipotálamo. Y por eso se habla de la teoría de la remoción del freno GABAérgico. Hay una pregunta que dice, ¿por qué se da este aumento en los primeros meses de vida? La verdad lo desconozco, porque no está relacionado en el caso de la actividad intrauterina, es la maduración. No recuerdo por qué se da el aumento de la actividad del eje en los primeros meses de vida. No es un tema relevante, de todas maneras, que ustedes tengan que conocer, ¿sí? Ustedes tienen que conocer la etapa que hace a la edad infantil, o sea, desde los ocho años en adelante. Los pulsos, me dice, ¿a qué se den los pulsos nocturnos de LH en la pubertad? Los pulsos nocturnos, el generador de pulsos va madurando en forma gradual, y lo primero que madura es una actividad nocturna. No se sabe por qué la primera activación es en esa etapa, pero lo primero que ocurre entonces es la aparición de pulsos durante la noche, y luego, a medida que continúa la maduración, se va a dar la activación durante las 24 horas. Tenemos lo mismo, picos nocturnos, por qué, cuáles son los de qué, esto ya lo vimos, por qué se desencadena la pulsación. David Barbosa pregunta, ¿siempre los estrógenos en grandes cantidades ejercen efectos estimulantes sobre la dinopófisis? No, en realidad, lo que genera un aumento de la actividad del eje, o sea, el feedback positivo, no son los niveles altos de estrógenos, sino son niveles crecientes. Esto es muy importante, que tiene que haber un aumento de aproximadamente 200 picogramos por mililitro para que se genere el feedback positivo. Si los niveles de estrógenos están siempre elevados, el efecto estimulante desaparece. Gamila pregunta, ¿los niveles de gonadotrofina siguen siempre elevados? ¿Va a acompañar a la mujer durante toda la adultez mayor? Carlos pregunta, ¿el climaterio sea antes de la menopausia, después, durante? No, el climaterio de vuelta. El climaterio y el desarrollo puberal son análogos. Son procesos que duran varios años. Mientras que la menopausia y la menarca son eventos puntuales. Duran un día, un momento. Es el día de la menarca y el día de la menopausia, ¿de acuerdo? Entonces, el climaterio se da antes, mientras y después de la menopausia. La menopausia es un fenómeno puntual metido dentro del climaterio. ¿Está claro? Bueno, todas estas preguntas... Ah, Nancy pregunta el climaterio. Sí, Nancy, de vuelta. El climaterio es antes, durante y después de la menopausia. Es todo un periodo, voy a ver si puedo poner de vuelta la imagen para que lo vean gráficamente. ¿Lo ven? Espero que sí. Acá tenemos entonces que toda esta etapa, todo este periodo que va desde los 45 hasta los 60 aproximadamente, lo llamamos climaterio. Después ya viene la adultez mayor. En el medio del climaterio, alrededor de los 50 años, se produce un evento que es la menopausia. O sea que tenemos el climaterio como todo un periodo de transición y la menopausia como un hito, un marcador que dura muy poco tiempo, dura un día. Uno dice el día de la última menstruación o la fecha, mejor dicho, ¿de acuerdo? Bueno, eso serían entonces las respuestas. No me llegan más preguntas. Si tienen alguna pregunta, entonces ya les dejé mi mail, se los vuelvo a repetir. Es drpabloarias.hotmail.com drpabloarias, todo junto, arroba hotmail.com y yo creo que sí, estamos en las 4 menos 20. Voy a tener que dejar en este momento entonces la clase porque tengo una actividad a las 4 que tengo todavía que preparar. Les agradezco mucho su atención y espero sus preguntas y nos encontraremos en algún momento, en alguna otra clase o durante la evaluación. Estén bien.